Hola a todos y todas. Desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Integral tenemos muchas actividades planeadas para ti en este 2022. ¿Quieres aprender a identificar las diferentes emociones que sientes? ¿O quieres saber cómo gestionar las diferentes emociones que experimentas? ¿O quieres saber cuáles son los diferentes efectos que tienen las emociones en nosotros? Entonces este curso es para ti. Ingresa a Campus Virtual, busca Programa de Acompañamiento y Fortalecimiento Estudiantil y dale click a Inteligencia Emocional. Selecciona el curso Introducción a las Emociones y conoce más sobre ti y cómo las emociones impactan en tu vida. No olvides visitar nuestra página web para que te enteres de los próximos cursos que lanzaremos.